Vamos con información importante, una muy mala noticia trasciende y conmueve al país entero. Una tragedia ocurre ayer en la carretera Magdalena-Peñasco. Esto pertenece al estado de Oaxaca. Las imágenes están muy fuertes. Un autobús con pasajeros volcó, cayó un barranco, dejó un saldo de 29 personas sin vida, entre ellos un bebé. También hay 19 personas heridas, la mayoría se encuentran graves. De acuerdo con el primer reporte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, el camión salió de la Ciudad de México, se dirigía a Oaxaca, pero la unidad tuvo una falla mecánica, pierde el control del chofer, cana este inmenso barranco, 29 muertos, 19 heridos, muchos de ellos muy graves.